Hoy nos encontramos en el municipio de López de Micay, municipio lindo de gente acogedora que hace parte de nuestra costa pacífica. Hemos tenido un diálogo bastante interesante con la comunidad, con la administración municipal encabezada por el doctor Wanner. Con ellos hablamos ampliamente de las expectativas que tienen respecto de estas dos consultorías que hoy estamos socializando. Consultoría de optimización del acueducto, consultoría de optimización del alcantarillado de la cabecera municipal. Es muy bueno el ejercicio, de verdad que lo llena uno y le aclara muchas dudas, porque es importante que tengamos la oportunidad de decir que no es el ejercicio.